Y por favor, un fuerte abrazo para mi compi, para Pablo Ruiz, aquí yo. Que vamos a pasar... ...nunca no da. Un clásico de Chuck Berry que se llama Johnny Bigut, especial para guitarristas y para monito. Un clásico de Chuck Berry que se llama Johnny Bigut, especial para mi compi, 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 para mi compi. Un clásico de Chuck Berry que se llama Johnny Bigut, especial para mi compi. Un clásico de Chuck Berry que se llama Johnny Bigut. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!